El sexto día, la novena de Aguinaldo, aquí con Ángel y su esposa, y con Iván Mitocayo, el doctor Iván, aquí. El sexto día, la novena de Aguinaldo, aquí con Iván, aquí con Iván. ¡Gracias! ¡Ven, ven! ¡Ven a nuestras almas, Jesús! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven a nuestras almas! ¡Nuestras almas! ¡No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 Este coño, este día. ¡Abrazen los cielos y llueva de lo alto! ¡Ven, hechorrocío como riego santo! ¡Ven, hermoso niño! ¡Ven, Dios hermanado! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas, no tardes, tanto, no tardes, tanto, Jesús, ven, ven. Ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas, no tardes, tanto, no tardes, tanto, Jesús, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. No tardes, tanto, no tardes, tanto, Jesús, ven, ven, ven. Ven. Fíjense mis ojos de ti enamorado, déjese de aquí estando, déjese de aquí estando, déjese de aquí estando, consternado en tierra, teniendo los brazos, y aún más que mis brazos, te dicen llanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas, no tardes, tanto, no tardes, tanto, Jesús, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Llenos de confianza en vos, oh, Jesús, que sois la misma verdad, venimos a exponeros toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos infinitos de vuestra encarnación Y de vuestra infancia la gracia de la cual necesitamos estar Nos entregamos a vos, oh niño omnipotente Seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza Y que en virtud de vuestra divina promesa Acogeréis y despacharéis favorablemente nuestras súplicas Amén Vayamos a ser un Padre nuestro Agarrémonos de la mano Pidiendo por todos los niños